Y estamos investigando la historia de una de las muertes de unas personas de la... ¡Mañana DVD, chivita! ¡Sí, sí, guapetón! Me la he perdido, estaba en el DVD. Vale, este juego va de lo siguiente. Mira, cómo es el segundo capítulo que voy a hacer para YouTube. Lo explico súper rápidamente, para lo que acabéis de entrar ahora. Digamos que las fábulas de los cuentos, de las historias, se tienen que ir de las fábulas y se vienen a la vida real. ¿Vale? Se vienen a la vida real a vivir como personas normales. ¿Qué pasa? Que los que son, digamos, seres humanos no tienen problema. Por ejemplo, este hombre es el lobo, el lobo feroz. Se puede transformar en humano, ¿vale? Entonces, este vive con la gente, con las personas. ¿Por qué? Porque se toma una especie de poción, se ve que para poder estar aquí. Luego están los que son animales que no tienen suficiente cash o no les gusta transformarse en personas. Y esos viven como una granja, ¿vale? Viven como apartados. Y se ve que es una mierda vivir ahí. ¿Qué pasa? Que viven con los humanos. Pero son, ya te digo, los tres cerditos. Este es el lobo feroz. Gente, la hostia, la hostia. Está muy guapo el juego. ¿Qué pasa? Que ha habido, alguien ha matado a una fábula, a una persona del mundo de las fábulas que vivía en este barrio. Resulta que se había hecho prostituta. Y se había hecho prostituta gente y la han matado. Le han cortado la cabeza. Y este hombre está investigando a ver quién ha podido ser culpable. Tiene varios, varios posibles culpables. Uno de ellos, el proseneta. Otro, el leñador. El que cortó la barriga al lobo. Que yo creo que se no es porque estaba medio pipado. El marido. Que también dicen que podía haber sido. Pero el marido se ha suicidado. Se acaba de suicidar, gente. Ha sido Shao, ni puede ser. Ari y Ara. Claro, están los dos. Los dos, esto, los dos gemelos. Mancho, yo soy de granante. Que son de Alicia en el País de la Maravilla. Y que su... Tienen un jefe y no sabemos quién es. Que yo creo que ha sido un mapache. También puede ser seguro. Yo creo que el jefe de estos dos es el gato. El gato este que sonríe así. ¿Vale? Total. Está él investigando. Y Ara nos hemos... La única pista que tenemos es que el leñador estuvo en este bar. Y vamos a ver si lo encontramos, gente. ¿Vale? Let's go. Segundo capítulo. Vamos a ver. Este le estamos preguntando a la gente por el leñador en el bar. Pero... Nadie contesta. No dice nada. Y es porque creo que este tío tiene intimidad a la camarera. Hay muchas banquetas vacías. El único a tu lado. Pero solo un a tu lado. ¿Vas a pedir algo? Viniste para molestar a los clientes. Quiero... jugar al billar. ¿Te echas una partida al billar? John. Ya sabes a qué me refiero. Dame un toque de midas. ¿Con lima? Seguro. Creo que tienen el bar de la esquina. Los dibujos están... ¿Crees que es gracioso? Sí, me parece divertidísimo. Estuvo bien. Ayúdenme y los ayudaré. Vale, ustedes no me quieren aquí. Yo no quiero estar aquí. Ahí está. Gente, este tío es un peleón, ¿eh? Es que contra este nos hemos peleado al principio de la partida y nos ha pegado una paliza. Acaba con un hacha clavado en la cabeza. No, no. Oli, no hay más papel en él. Hola. Vale. Brown. Se parece a Brown. Te cuidé la cerveza. Te cuidé la cerveza. Oli se la quería llevar, pero dije que no, que volverías. Y aquí estás. Hace cientos de años que tú y yo estamos en esto. Me cansé de pelear. Me parece que no te creo. No sé cómo decirlo. Tienes suerte. Decidí cambiar de asiento. ¿Qué haces tú? Fue un día largo. Solo quiero hablar. Solo quiero hablar. Esto no tiene que ser así. Uf. ¿Quién es el pirata? No tiene ganas de hablar contigo. ¿Por qué no dejas que me lo diga él? Déjalo, Green. ¿Es que es uno de los hermanos Green, gente? Seguro que es uno de los hermanos Green. O puede ser que sea... Un ojo así, tío. Qué raro. Hace un minuto parecía que nadie sabía quién eras. Sí, bueno. Todos te conocen, el lobo feroz. Ahora yo soy el malo y tú eres el comisario. ¿En qué mundo de mierda vivimos? ¿Sabes para qué vine? Vamos, Bosco. ¿Sabes para qué vine? ¿Quieres saber lo que pasó? Sí, entre otras cosas. Erraron las mierdas que uno haría por dinero. Pasé por su casa durante semanas. No parecía, pero ella tenía dinero. Estaba seguro. No me dio ningún tipo de pelea. Le iba a robar. ¡Hostia! ¡Le iba a robar, gente! Y al final se le juntó el coraje para eso, ahí estás. Rolviéndome el plan. ¿Fue un robo? Sí, ahí hay a su abuela. Espera, ¿de qué estás hablando? ¡Hostia! En la fábula, gente. Él iba a robar Les y apareció... Y estaba ahí el lobo. Solo la salvé porque pensé que me daría una recompensa. Pero no metió una mierda. Tiene un montón de gente que piensa que soy algo que no soy. Vale. Lo único que me dan es un trago gratis. ¡Madre mía! Ya reconozco el cuento. Gente fuerte esto, ¿eh? Vale. Dice que quiere hablar sobre Fate. Quiere saber si lo mataron. ¿Quiere es Fate? La chica a la que golpeaste. Estaba aquí, lo juro. ¡Madre mía! Está diciendo que apareció un par de horas más tarde muerto. Está muerta Lupo. Escucha, ya sé que soy una mierda. Lo sé, lo golpeé. Esa chica lo dice. Aunque no debía, pero no la maté. Dice que está seguro que no la mató. Me colgaría Lupo. Como dijiste, se ve de la mierda. Sí que se ve mal, pero no lo hice. Estaba aquí. Es la puta verdad, comisario. ¿Ves, Lupo? Por favor, no puedes. Me arrojarán al pozo de las brujas. Eso lo hará, aunque sea inocente, lo sabes. Yo creo que este mismo es. ¿Qué será el pozo de las brujas? No quiero esto, basta. ¡Suscríbete a la puta de vos, Lupo! Esto no tiene nada que ver contigo. Es por este perrito faldero de mierda. Viene a olfatear esta parte de la ciudad cuando los ricos hijos de putas... ¿Pero faldero, en serio? ¿Defiendes al tipo...? ¡No! Lo que veo es alguien que no estaría aquí si fuera yo el que necesitar ayuda de la ley. Desaparece la hermana de Holly y a nadie le importa una mierda. Vapeleo, salas de espera y la puta Blanca Niven se le da vuelta la cara y me manda el carajo. No le digas así, ya pasó una vez, no terminó bien. ¡Hala! Te di un golpe. ¿Es todo lo que tienes? Parece suficiente. No seas tan seguro. No seas tan seguro. ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Hostia! Podrías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Cuanto ahora te asustas a la gama. ¡Dios! ¡No! ¡No es de miedo! ¡No es de miedo! ¡No! 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 Se va a transformar el lobo y la va a liar Hostia, se está transformando gente Hostia, que guapo Ya tuvo suficiente Arrancale el brazo a alejarse Vamos a alejarnos gente, no vamos a arrancarle el brazo Hostia puta loco Lo que pega este tío, eh Bigby está mamadísimo gente Mal, muy mal Yo creo que arrancale el brazo, no Whisky Set, eres tú, está fedeado Doble Madre mía, madre mía, como los ha dejado Con dos dedicos, eh Es lo que yo he dicho, son personajes de fábulas Y los que pueden Se toman una poción y se hacen pasar por humanos Tú no viste nada Pagar el trago Esto no pasó nunca Estoy bien Tranquilo, tranquilo Compañero No se te ocurra ¿Es el tipo de tratamiento que puedo esperar si voy contigo? Uy, será peor Él empezó Tú lo golpeaste primero Sí, porque se portó como el culo Jejeje Jeje 100 dólares para el primero que me da información sobre una chica llamada Madre mía Hostia Te tengo, amigo No, no, voy a por este Voy a por este Voy a por este Voy a por el gordo, gente Lo tengo claro Me han tirado una carta No me lo puedo creer Qué madre que te vaya el chiquillo Ahora te voy a dar la carta No es sinvergüenza Este sabe no te salvar a tu hermana Prefiero ir a por este Prefiero ir a por este, gente Este estaba Este estaba en la casa Del marido de la chica que ha muerto Y el marido De la chica que ha muerto Que es un personaje de fábula Se suicidó Se pegó un tiro en la cabeza Y este tío estaba ahí Y cuando fui a apoyarlo Su hermano me pegó una hostia por la espalda Y me dejó inconsciente, gente Para los que no estéis un poco perdidos Che, hola, chiqui Qué guapetón Haz alguna estupidez Y te arrojaré al pozo de la bruja yo mismo ¿Qué será el pozo de la bruja, gente? ¿Es Ari o Ara? Este es el que no le golpeó En el sombrero Hostia, ¿qué ha pasado, tío? ¿Han descubierto un cuerpo? ¿Qué ha pasado? Son humanos, ¿eh? A ver que te dice el libro de fábulas De las gárgolas raras Vale, voy a mirarlo ya, Karina El blanco llorando en el bar Ese chemita El blanco que estaba llorando en el bar Es el leñador de Blancanieves Que tuvo un encuentro con la chica que ha muerto Se peleó Discutieron Él quería sexo y al dinero Y se emborrachó Y él le pegó a ella Entonces este intervino Bella No me lo puedo creer que sea bella, tío ¿El sapo bella quién coño es? ¿Qué ha pasado? Blancanieves ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Era Blancanieves Estaba enamorado de ella Y ella le ha ayudado ¿Dónde está tu hermano? ¡Fuck you! Dime una buena razón Dime una buena razón Para contarte algo Has asesinado en serie A diablos Has asesinado en serie, por Dios Y es uno de nosotros Y este es el que está encargado De todo El hombre del bosque sigue suelto Ese no ha sido Si tú no puedes Buscaré otro que pueda Este es más malo que el veneno, gente Descubrí dónde se estaba quedando Sé que está aquí Seguro que lo viste ¿Qué me estás ocultando? Quizás solo tiene ganas de castigar a alguien Si se puede arreglar El pazo de las brujas ¿Qué hiciste? Amigo contra amigo El final del final ¿Qué hiciste contra bestia? Oh, Dios Lupo ¿Eres tú? Humo y espejo ¿Se podría haber evitado la muerte de Blanca? Hay don't know, gente El otro día me contaron Pero vamos a seguir, ¿eh? Vamos a empezar con el episodio 2 Mira, le diste tu dinero a Fate Tú y el 84,5% de los jugadores Dieron el dinero a Fate Le dijiste la verdad Sobre Bella y Bestia Tú y el 59% de los jugadores Mintieron Y no dijeron que había visto a Bella Es que una vez que Bella y Bestia se encuentran No Que él le encuentra a Bella Y Bella le dice No le digas nada, Bestia De que me has visto escondida ¿A dónde decidiste primero? Tú y el 70%, 69% Fueron ayudar a Sapo ¿Qué le sucedió al príncipe? No impediste la muerte del príncipe Lawrence Claro, porque no fui ¿Quién es tu sospechoso principal? Tú y el 22,6% de los jugadores Señalaron a Rufián de Fate Oh, el 22% dijo que era el proseneta Este final, no Es el final del primer DLC ¿A quién arrestaste? Tengo los 5 O sea, voy a seguir jugando un rato ¿A quién arrestaste? En el momento decisivo Tú y el 68,7% Aseguraron de que Tarari no escapara ¿Viste el funcionario de Wolfham? En las páginas Visite Ah, vale, vale, vale Olo, 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 olo Olo, olo Gente, nos hemos pasado el primer capítulo Pero vamos a ir a por el segundo Let's go Yo quiero seguir Voy a liar ¿Cómo ha sido tu hermana? May, se ha roto el brazo Mi hermana se ha roto el brazo Se pego una hostia, gente Una bacanal de hostia Y se ha roto el brazo Se podría haber salvado a Lawrence Yo creo, Krishna Si hubiéramos ido primero a ver a Lawrence Se podría haber salvado a Lawrence Y a lo mejor Después podríamos ir a Haber salvado al sapo Pero es que me ha dado miedo Que muriera el sapo Por las manos de Remo Ya te digo Sí, Wifak Se cayó el otro día en el campo Y se Cayó Con tan mala Se cruzó la perra Se tropezó con la perra Con tan mala suerte De que se cayó En una pared de En unas rejas Que hay, ¿vale? Y que en la parte de abajo De hormigón Se dio con la ceja No sé cuántos puntos Brazo El brazo roto Tenía que haber salvado Está bien Gen13 Wifak Está bien Está bien Está bien Con el brazo roto Es calilado Hoy he hablado con ella Tenía que haber salvado a Blanca Ya, tío Pero cómo What the fuck El otro día ¿Os acordáis del juego De Del gato? Esta de Joder, espérate ¿Cómo se llama? El juego del gato Que lo estuve subiendo al canal Pues Suerte que Están saliendo del invierno Madre mía Asesinos Y BBC ¿Qué hago, tío? Y Y, gente Mira, este es el gorrino Cuando se hace humano, ¿no? ¿Qué caña? En la baja o la izquierda Blacksat Pues en Blacksat Yo tomé una decisión Y murió La novia Del Murió una chica Que se podía haber salvado Raima Paquete Pobre Blanca Con lo buena Que está que digo Con lo guapa que era De compi Blanca Vale A ver, a ver Yo creo que No la podía salvar Porque al final No puso lo de tú Sí, verdad, ¿no? Sí se podía A lo mejor Si no lo hubiera llevado O si lo hubiera hablado mal Le hubiera dicho Vete por ahí A ver Jugar Iniciar Episodio Dos Vamos, gente Con el episodio dos Va, esto es un pequeño resumen ¿Veis? Aquí es cuando El sapo llama ¿Ves? Wow, wow, wow Hey, hey Esta es la chica que muere No quiero hacer spoilers Pero eso se podía No, no pasa nada No sé spoiler, compi Me refiero A este juego Le tomo a la decisión Se puede hacer cosas Para que Quiero comer Venga, si es el granate Liquidación es guay Sí, sí, compi Mira, ¿ves? Aquí es cuando se encuentra A A Bella Y no le dice A tía ¿Viste a mi esposa? No Mejor si esta tía Le hubiera hablado peor Si yo le hubiera dicho Cosas No me ayudes No te entrometas Este es el que dirige Todo el tema De los personajes De las fábulas Que están metidos En el mundo humano Hostia Es el que le pegó ¿Veis? Sí Igual que Igual que Si hubiéramos ido primero A salvar al briefing Este de arriba Allí es el car Estás tirado Vale Madre mía Este Es que Pelea más guapa Vido ¿Eh? Ya podíamos Ser el arrancador Gente Madre mía Mada blanca Gente Lander guapetón Un abacanal Nos hemos pasado El primer capítulo No sé hasta dónde has visto Pero está investigando La muerte de una chica Y han matado a otra Han matado a otra Y han ido a matar A la chica Del que estaba enamorado Mira, mira, mira Cuando la ve Pobre blanca No da bacana Todo Sí, bueno Los directos Los voy a dejar subidos Madre mía Madre mía ¿Qué está hablando Con el tonto este De gafas? Tendrán las cosas Más difíciles De lo que son Si colaboras Respondes Podrías a casa ¿Cómo se siente? Sé que ha sido Una noche larga Debo encontrar Al asesino Y no puedo hacerlo Aquí sentado Todos queremos Lo mismo lupo Esta chica Me pregunto yo Mira, me entiendo Lo que está pasando De verdad No sabe Que lo hizo Si estuviera aquí O sea, si supiera Lo que yo siento Estaría interrogando Al hijo de puta Si hizo esto Poco me útil Que me siga valiendo Así que Deje de dar vueltas Banea a Mayer Está muy chulo Porque depende De las decisiones Que elijan Para esas cosas Buenas o malas Intento ayudarte Lupo No ¿Qué les pasa A los policías Que siempre intentan Ponerse los zapatos De la gente ¿Se dice que es para usted? ¿Lo sabe? ¿Demonio lo sabe? ¿En el caso Mataron a un amigo suyo Y le dejaron su cabeza En la puerta En su casa? No No lo hicieron No 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 lo imaginé Dolly guapísima Que descanse Que cuando despierte Me mata a mi prima Disfrutad del drama ¿Vuelvemos a estar un ratito más? Hostia Está sangrando la nariz ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Nada de las respuestas Parece una loca ¿Cómo le voy a decir eso? A la Detective Brannigan Sí ¿Hay algún problema? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Uy es un encantamiento de bruja Es un encantamiento Lo van a sacar de aquí gente Ya veréis Se están desmayando todos Seguro Lo siento por favor Haga que se detenga Por favor ¿Qué le pasa? Estoy seguro de que Es un encantamiento De las brujas Para sacar a este De la cárcel ¿Ves? Tenemos que irnos Ya ¿Qué le hizo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí? ¿Qué está pasando? Otro fortaleza Que cuando se pase Este juego Lo vuelva a jugar Mal Elisando todas Las respuestas Bordes Vale Hechizo de memoria Toda la estación Se olvidará De las últimas 24 horas Hola De la origen Guapetón ¡Bluya! ¡Fuck! Apoyo la emoción Y el Final Fantasy Krishna Llévate la foto Llévate la foto Si lleváis todo Y os dejáis la foto De la cabeza ahí Mierda No me acordé Que era Karen Chiquitada gente Se ha muerto La blanca ¿Quién podía ver Si os no hubiera sido blanca? Bella Besazo Dolly Condonazo Que escanches No se llevó los cigarros Los cigarros Se los ha dejado Para que se los fumen Este tío es un asqueroso Este es el que lleva Todo el cotarro Gente Es un borde de mierda Gracias por el aventón Gracias por sacarme Vamos a decirlo Va a decir Lo he hecho por Por obligación Craig Lo anotó Encontré a Tararín Que le va a un poste Eso fue obra suya ¿No? No se por qué Lo detuvo Aria estaba en el trip trap Cuando dejaron a blanca En el bosque Así que es imposible Que haya estado involucrado En el crimen No me defiendas Trabaja para alguien El azul lo interrogará Vale Le ha dicho que trabajaba Para alguien No se digan Estén involucrados En los asesinatos No Si 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 Yo creo que Algo pasa y raro Tiene que haber Estreñido Es más malo El abuelo parece Que es una fábrica De caramelo Es que es malísimo Gente O sea Es un borde Sé lo que piensa Lupo Pasó toda una noche Y una parte de la mañana Y ya la extrañan mucho Ahora me vas a decir Que extrañas a Blanca Nieme No, era su secretaria Era la segunda de a bordo Nunca he extrañado Tanto lugar Como cuando muere Alguien en nosotros Y justo le tocó a Blanca Nunca fui bueno Para estas cosas Es complicado No puedo creer Que esto sea verdad Es complicado Ok, lo recordará Nuestros cuentos Nuestros cuentos Solían ser tan sencillos Introducción Nudo Y desenlace Gente como lo desarrolló Desde esto Pero de que Cuando nos vamos a hacer Es todo muy confuso Le digo alguna pista De lo que pensaba La última vez Que la dio Estaba enojada con usted Quería cambiar Algunas cosas Vale Quería cambiar Algunas cosas Dice que Quería que fuera Más fácil Para las fábulas Recibir ayuda Cuando fuera necesario A veranos Buenas noches Guapetón Que descanse Si voy a estar Mediabilita Más o por ahí Un abrazo grande Gracias por pasarte No sé qué más decir Lupo Tenemos que poder Lufinar a esto Dos asesinatos En dos días Si no encontramos Al culpable Es posible que ocurra Otro extraño ¿Es verdad Decente? Espantosa Se me ha dicho Cargo las patillas Yo me encargo Hostia puta Yo estoy vegano Yo también Querida Estoy muy enganchado A ti por este Un abrazo Guapetón Cuidete mucho Dame la información Que necesito Y será menos doloroso Y este barba azul ¿Usarás eso? Pensé que solo disfrutaba De disfrutar Tu espadita Hola Chavo Comisario Barba azul Solo estoy dialogando Con nuestro nuevo amigo Tenías que esperarnos Sin violencia Que quieras Dicha bot Hola Lupo Quiero respuestas Sari Menos mal Que querías preguntas Y no se me ocurrió Ninguna buena Me gustaría saber Como está De la cabeza Que cabrón ¿Es un chiste para ti? ¿Es un chiste para ti? ¿Concanibe se está muerta? Mira yo no maté a nadie Supongo que debería de creerte Estaba conmigo cuando sucedió tontito Pero ya tengo preguntas Pero ya tengo preguntas Hay que saber Quien es el jefe Quien es tu jefe ¿Es que lo trabaja? Me está diciendo Barba azul Barba azul es que ¿Es que lo nombraste a tu jefe? ¿Quién es? ¿Para quién trabajas? No estoy jugando Ahora sí Nos conoceremos Es que si lo golpeo Mostraros la foto Hola Junchus Cometón Me está en la foto de Aria Madrito lupo No me hagas mirar eso Podrías ser tú Si no me dices Que lo hice Me cargaré Que tengas el mismo destino Muerto en la puerta De tu casa ¿Está claro? Yo te dije Que no la maté Y no sé quién lo hizo Solo dime Quien es tu jefe Me encantaría ayudarte Pero no puedo Mi hermano y yo Le pasamos mucho La lealtad Hacemos nuestro trabajo Y mantenemos la boca cerrada Si no lo hacemos No nos pagan Tu hermano ¿Dónde estaba noche Tu hermano? Adivina No fue él Si es lo que piensas ¿Dónde está? No No te ayudaré En encontrar a mi hermano Te has respondido preguntas ¿Puedo devolver mis cosas? ¿Qué le encontraste? No es importante La verdad ¿Tiene una foto? Sí, tiene una foto Puro Puro Lidero de Ari Y Habano de Ari ¿Puedes aflojarlas? Ya casi no siento los dedos Vamos a aflojar Gente Tranquila Barba Azul Mira Lupo Esto no funcionará ¿No quieres averiguar Que le pasó a esa muchacha Así a Blanca? Deja que me encargue Me encantaría ayudarte Pero no puedo decirte Dónde está La última vez que lo vi Nos separamos Y yo me fui a encontrar A Faith ¿Qué fue lo que dijiste a Faith? Mira, Faith es la que murió Primero gente Fue a su departamento Eso no es ningún secreto Me viste Dijiste que estaba buscando Algo Eh Muy bien Ari ¿Qué quería este Faith? Lo siento No puedo ayudarte No hablaré más de esto No sé Ahora puedo mover los dedos ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? A ver El dinero Siempre andas con tanto efectivo He tirado la lavandería esta semana ¿Qué problema tienes? Sí, claro La lavandería Dejar el dinero Me lo podía haber guardado Y haberle metido un poco de presión Vamos Ari ¿Qué querías de Faith? Una chica tan buena ¿Piensas que era buena? Era una maldita ladrona Qué robo Vale Qué robo No lo sé Alguna portería Que le interesaba A mi jefe Tu jefe Hostia Hablaba Hablaba Gente Bien Eso me lleva a la primera pregunta ¿Quién? ¿Para quién trabajas? No puedo responder nada más Lupo Me meterás en problemas Lo guardaré Ofrecerle en la mano a Ariher Toma ¿Quieres ver un truco? Vale ¿Por qué no me dices para quién trabajas? No es un mal tipo Estoy de acuerdo con Bella Pero no puedo hablar más ¡Ah! Es en mi límite ¿Cómo que Bella? No hay forma de que Bella quisiera involucrarse con una basura ¿Me está llamando feo? Dejadlo hablar Si, somos muy cercanos Relájate Así no te dará ninguna respuesta Aníbal está muerta Uno de nosotros ¿Dejarás que este pedazo de mierda ignorante se haga como si nada? Vale, te enseñaré cómo se hace ¿Qué estás haciendo? Dándole una lección Presta atención Váyase ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿What the fuck? Blanca ¿Qué está pasando aquí? Se me acaba de quedar el culo torcido, gente Me acaba de reventar la cabeza astralmente Era un hechizo Estoy seguro que el que está muerto es otro Yo creo que el que está muerto La que está muerta es otra con Que tenía el aspecto de Blanca 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 is not the article A ver, cuando haciendo el encuentro se aprovechaba de esto pero no tan pronto Era falso en la cabeza Yo creo que La intro es tremenda Joder 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 Realmente no nos han vendido el mercado Humo y espejos Por eso el título, gente Humo Porque nos han vendido humo Yo creo que era un hechizo Bueno, pues este ¿Cómo trabaja, Lobo? Te está on fire Qué fábula criada por Bill ¿Qué demonios pasaba allí, Lupo? Hacía mi trabajo Que sea que estaba muerta, Blanca Me hubiese tirado en la silla ¿Y eso hace que esté bien? Yo no fui ¿Te das cuenta? Si no he hecho nada Creo que haya valido la pena Y sale, si no, ¿qué va? ¿Dónde diablos estuviste? Realmente nos asustaste ¿Cómo es que no estás muerta? Tenés que explicar esto porque no entiendo nada Buenas, este juego es una historia contada nada más Segundo, compite con texto ya Matiezo Vale, me llamó Sapo Dijo que su... Espérate Vale, dijo que su hijo estaba en problemas Debería haber estado ahí Debería haber estado ahí Yo debería haber estado allí, Blanca Tenía que comunicarme con el tepacho Pero nadie contestó No encontré a ti ni a nadie Así que me encargué de todo Fue a ver al sapo ¿Qué pasa? Malera de que esté viva Malera de que no esté muerta A mí también Creo que voy a llegar al fondo de esto Siento que... ¿Qué pasa? Es que... De alguna forma me siento responsable Era igual a mí Quizá lo mataron por eso Ten cuidado No creo que se trate de ti No es tu culpa Ten cuidado, ten cuidado Vale, si alguien quiere verte Sí, sí que ha reaccionado Sí que está Sí, soy granate Y vendrán a buscarme Tenemos que encontrar al responsable Porque estaba encantada Para parecerse a mí Digo, eso es lo que pasó O no ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ves? Alguien estaba encantado Y se parecía Mantén perfil bajo Lo resolveré Mantén perfil bajo Vale Hasta ver qué está pasando Tienes que esconderse gente Sentarse en el despacho A coerme las uñas Y esperar a que el lobo feroz Me resuelva la vida Es muy peligroso ¿Peligroso, lupo? Solo me creo Nunca voy a ser una sirvienta de Crane ¿Vale? Vale Quiero que te hayas cuidado Casi te pierdo No soy tuya Para que me pierdas Ahí te da Tuche Compañero Lo siento Conozco el peligro Pero no soy una inútil Sé cuidarme sola Hace siglos que lo hago Sí Sí, está despertando Anoche estaba tan aterrado Que no contó demasiado Ahora tampoco Después de un rato No hablo más Es el hijo de la rana Está muy alterado Así que Intenta no ser Muy Muy yo Puedo con eso Me rompió el corazón Despacho del barrio De fábula Vaya Antes se ha preguntado De que iba al juego Sí, es toma de decisiones Compi Es una historia policial No sé si quieres hablar con él Antes o después Dime cuando estés listo Para ver El cuerpo Quiero estar presente ¿Tienes un momento? Por supuesto Señorita Neves Está mirando Gente Pues es de toma de decisiones Compi A ver ¿Quién ha sido el que ha preguntado? Gente Disculpadme Porque Lo he visto muy rápido Matiezo Matiezo 76 Compi Es de toma de decisiones ¿Vale? Es una aventura De toma de decisiones Y está buscando Es como un investigador Él es el Digamos que el policía Que mantiene controlados A los personajes De fábulas Que están en el mundo De los humanos Es la hostia Y hay un asesino Que está matando gente Entonces él tiene que estar Investigando ¿Esto qué es? ¿Perfume? ¿Qué coño es esto? What the fuck Perfume de blanca Leia loba La loba Vale, aquí está esto El libro de antes El juego está brutal El juego está brutal El tarot de antes Esto ya lo hemos tocado Vuelve a ver tres cartas Vaya, que apropiado El tres de espadas ¿Por qué vuelve a ver tres cartas, gente? ¿Esto qué es? Antiácidos Esto habrá sido más difícil Para él De lo que pensé Tiene una enfermedad extrema Y se la vuelve a caer Ahí está A ver Vamos a mirar otra vez Una pena que esto no resuelva Asesinatos A ver La luna Por lo general Se trata de decepción O confusión Pero en mi caso ¿Quién sabe? ¿Y? ¿Por último? Espero que encuentres Lo que buscas El ermitaño Vale, gente Vamos a hablar primero Con Es que no sé si hablar Me flipa mucho El dibujo del juego Es maravilloso Tiene la bruja Está muy chulo No tengas miedo No tengas miedo Que estoy yo contigo El espejo Desaparece Sapo ¿Qué carajo estás haciendo? No No toqué nada No empieces, sapo Porque te estabas espiando Lo discutiremos luego No quiero presionar al chiquillo CJ Pobrecito Todo está bien ¿Estás listo para hablar Con el señor Ferro? Relájate No cruces los brazos, tío Si cruzas los brazos Es una posición defensiva Y se va a asustar el crío ¿Estás bien? Cuando quieras, CJ A veces Nado de noche En el río Juro que no estaba haciendo Nada malo Madre Y estirió algo No estás en problema No estás en problemas ¿Qué pasó? Estaba allí debajo De los bloques Y escuché pasos fuentes Cuando pasó algo así Debo hundirme del agua Y quedarme inmóvil Y en silencio Eso mismo, hijo Para parecer una rana Luego vi Vi a la mujer Tranquilzarlo La mujer cayó Pero no tenía la cabeza ¿Qué le iba a llevar Al fondo con ella? Tenía rocas en los pies Y seguía cayendo Hacia las partes oscuras Lojas de hormigón Atados a los tobillos Hola, Nachere ¿Algo más, CJ? ¿Es cierto que sabes Cuando la gente miente? ¿Por eso eres el comisario? Es magia Sí, me voy a venir a especial Me doy cuenta Cuando la gente No dice la verdad ¿Es cierto algo más? No te enojes Papá, por favor ¿Qué sucede, CJ? No me quede bajo el agua Sé que debí hacerlo Pero me asusté Y salía a la superficie No pude evitarlo No iba a quedar Te caí a escondido Déjalo en paz, sapo No estás en problema Si alguien te hubiera visto Tranquilo No estás en problema Esta vez no, sapo Bueno, ¿no te quedaste Bajo el agua? No sé si me vieron Pero alguien gritó Deja de reírte Después estaba muy asustado Y me quedé hundido Lo más que pude Espera ¿Escuchaste a alguien? ¿Se reían? ¿Escuchaste risas? No ¿La voz de quién? ¿Le conociste la voz de que hablaba? ¿Viste? ¿Comisario? ¿Viste a alguien? ¿Viste a alguien? ¿No? No No Lo siento Lo siento Vale, cuando volví a salir No vi a nadie Corrí hacia casa Lo juro Puedes irte Yo creo que Yo creo que no hemos sido muy duros con él ¿No? Gracias CJ Buen trabajo CJ Bueno, vamos CJ lo recordará Algo oculta ese sapo Madre mía Sí, sí Algo No sé si oculta algo Pero Ahora que tendremos que ir A mirar En el lago En el lago No fue como esperaba ¿Quieres ir ahora a ver el cuerpo? Claro ¿Tendría que haberlo presionado más? No, no Sí, un segundo Un segundo, un segundo Cuando esté listo Es que si lo presionaba más Me daba miedo Porque es un niño Fue capaz de que se me muere el sapo Gente Oye, como mola Como mola el guante ese ¿Habéis visto el guante ese, tío? Es como, no sé ¿Qué coño es esto? Ah, vale, esto Tenemos que hablar con Vale Y pica a quien se ajuste a este perfil Barba Azul es un buen comienzo Así que estás unido al canal Matiezo, compañero Bienvenido Espero que te lo pasen ¿Estás listo para examinar el cuerpo? Un segundo, un segundo Te voy a dar la bienvenida a Matiezo Compañero, bienvenido al canal Muchas gracias por el follow Y preséntate compitiendo De donde eres Cuéntanos cositas sobre ti Vale Voy a mirar Porque me ha dicho Krishna Mira El libro de Fábulas A ver si tenemos algo nuevo Y si hay cosas nuevas Por ejemplo Príncipe de Laure Vale Este apenas escapada de las tierras Estaba El príncipe de Laure Y su esposa Faye Fueron víctimas De la dura realidad mundana Se mudaron a Nueva York Esperando la ayuda De su comunidad de Fábulas Pero sin el dinero Para vivir en Barrio Fábulas Tuvieron que mudarse A un departamento Y las afueras O sea, quedaron en la mierda Vale Por el gracias Eso hizo que pasaran Desapercibidos Para la asistencia gubernamental Ante un futuro poco prometedor Faye dejó a Laurens Para tratar de sobrevivir sola Sin el apoyo de su esposa Laurens Luchó por motivarse Y se hunde más y más En la depresión O sea, soy de Argentina Más Es verdad, es verdad Yo soy granante Ahora voy a mirar el espejo Los Taras Matones a sueldo Los hermanos Taras Ariyara Son matones a sueldo Tienen apariencia humana Pero lo que les permite Cumplir con sus contactos En la asociación Mundi sin despertar Sobrechación E inseparable Como despiadados Holly Dueña del Trip Trap Es un troll sin vueltas Dueña del bar Trip Trap Está encantada Para parecer humana Pobre Laurens Es verdad Que pena gente Bienvenido Sí, porque aquí hay Mucha gente de Argentina Capital Federal Pero sus parroquianos Saben que no lo es Trata muy bien A sus clientes habituales Que suelen ser fábulas Con poco dinero Pero no tiene paciencia Con el gobierno del barrio Que no ha hecho nada Para encontrar a su hermana Desaparecida Grendel Trotamundo Grendel solo quiere Que lo dejen en paz En tiempos antiguos Se atalizaba a los nórdicos Pero ahora suele frecundar Diferentes bares Tranquilos Y descuidado en Nueva York Oda el ruido de la ciudad Pero debe trabajar ahí Para pagar su encanto A pesar de su aspecto rudo Es muy leal A quienes saben ofrecerle El espacio Y el silencio que busca Vale Hablar con él Es como mirar una bomba de tiempo Que explotará en cualquier momento Palabra Azul Bueno Lo loca para de las tierras natales Con la riqueza intacta Este tío Claro Este tío Tiene cash Vale El gobierno del barrio Fábula Depende de sus contribuciones generosas Y él suele usar esa influencia Para obtener beneficios Es un asesino en serie Pero sostiene que sus días Decapitar novias terminaron Más allá de que haya podido Dejar sus costumbres Y otras en las tierras natales Visita la calle torcida De vez en cuando La vida de Lupo Vale Dice que en los días anteriores Al éxodo El lobo feroz Asolaba a los ejércitos del hombre Y los trasgos En el bosque negro Las fuerzas invasoras Se habían espantado A las presas favoritas De la gran bestia Y no era un buen reemplazo Ya que su carne Apestaba a corrupción El lobo se dedicó A destruir los campamentos A devorar los centros De las nocturnas Interrumpió Los envíos de provisiones Pero perdonaba A los prisioneros Un día Desbandó sus filas Y descubrió Una mujer particular Que tenían cautiva Su piel era blanca Como la nieve Y su cabello negro Como el cielo Se acercó Y la mujer Como sabía que ninguna espada Podía igualar la fuerza Del lobo gigante Colocó con valentía Los grietes En las foces de la bestia Él la liberó Pero pasaron muchos años Antes de que se volvieran a ver Encontrar en la sociedad Mundo O sea Él salvó a Blanca Bien La gente Cuidadito La piedad de Barbazul Después de una retaíla De matrimonios terminados En desapariciones misteriosas La última esposa de Barbazul En las tierras natales Tenía razones Para sospechar de él Un día Barbazul Partió por negocio Y se le dejó Solo en la mansión Le dio libertad Para recorrer Todas las habitaciones Pero le hizo jurar Que no abriría El armario Por supuesto Ella por supuesto Desobedeció Y descubrió Ubicaciones de las esposas Desaparecidas Cuando Barbazul Reversó Supo que debía matarla Antes de que se revelara El secreto sangriento Ella lo convenció De que lo dejara rezar Un momento Y él se lo concedió A regañadientes Esta pequeña piedad Dio tiempo Para que los hermanos De la novia La rescataran Y los crímenes De Barbazul Salieran A la luz Achiguo ¿Vale? Pues ya sabemos Un poquito más gente Echequique Cuídate mucho Guapetón Muchas gracias Voy a darle Un poquito más Vamos a ir a ver el cuerpo Y yo creo que Esto es una bacana ¿Vale? Esto ya hemos hablado ¿No? Voy a ir a ver el espejo Voy a ir a ver el espejo Vale Me gustaría saber más Sobre el programa De vigilancia vecinal De los mundos ¿Vale? Creo que hay algunos Folletos archivados ¿Quieres abandonar a ver el cuerpo? No Quiero ir a ver el espejo Vale Pero gente Está muy Muy guapo El juego Espejo mágico Oye 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 ¿Habéis visto el reflejo? Es la hostia ¿Eh? Hello Lupo ¿Qué estaba mirando, sapo? ¿Qué estaba mirando, sapo? Cinderella Selling shoes Te dicen que ha venido zapatos Rapunzel, rosa Y a ti, claro Y si ahora toco la lámpara también Que no usaste rimas al hablarme ¿Hazlo la próxima vez? O voy a enojarme A ver, a ver, a ver Quiero preguntarle Si sabe quién es el asesino, gente El espejo está brutal, ¿eh? Muéstrame a Tarara Muéstrame el hombre del bosco ¿A Tarara? ¿Dónde encuentro a Tarara? ¿Dónde encuentro a Tarara? En este pedazo de basura Míralo Muéstrame al hombre del bosque ¡Hola, seratún! ¿Qué pasa acá? Hombre del bosque Y yo estábamos peleando Ahora quiero saber dónde está Está chupando Está con un atasco en la M30 Vale Y yo creo que ya está, ¿no? Vale, 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 vale No, la lámpara no hace nada No va a hacer nada Porque la lámpara ya la hemos tocado antes Y si no ha hecho nada antes No va a hacer nada No va a hacer nada No, una lámpara Una lámpara sin genio Es una lámpara normal Vale, gente Lo hemos mirado todo Y nos vamos A ir A La Tarara, sí, la Tarara, ¿no? ¿A preguntas? No, señorita Snow Vale, gente Vamos a ver el cuerpo Sí, sí, sí Estoy listo, estoy listo Esto es una bacana, gente Sí, sí Tenemos que ver ese cuerpo Dios, casi lo olvido Vamos Qué cara de duro, eh, gente Aguachi Woken Cámara Del pozo de las brujas Hostia, el pozo de las brujas Ahí deben tiran a la peña ¿No? Pozo de las brujas Guas Cámara Oh Evidencia Ahí A saber que te encuentras Imaginaos Sí que sale La de The Ring Este juego Lo bueno es que tampoco Te puedes atacar Así muy rápido Porque la verdad es que Es bastante lineal A pesar de las decisiones ¿Quién coño era, tío? ¿Cómo podemos saber quién era? ¿Cómo se puede...? ¿Estás bien? No me di cuenta ¿No te diste cuenta? Bueno No tienes que quedarte Quiero quedarme Esta Reven es un poco raro El encanto es tan efectivo Que es invasivo Pero Es lo que tengas que hacer Que raro No uso este tipo de broche Quizás si era de ella No era parte del encanto Parece algo de las tierras natales ¿Pufkin reconoce los símbolos? No No se parece a nada Que haya visto antes Tiene Tiene los ojos negros, tío El mono Miraste en la boca Quizás tenga algo ahí Como fate Algo Nada Puede cerrarle la boca ¿Cómo vais, cielo? ¡Solo acabo! ¡Mocetón! Pues la verdad es que Está muy guapo Se ve justo como la de Faith Pero esta vez no había nada en la boca ¿Crees que hizo la misma persona? Difícil de decir ¿El doctor por corazón Te dijo algo sobre ¿Quién será el doctor por corazón? Dijo que quería hacer más pruebas Hostia, eso es verdad Dice Matizo ¿Estamos seguros de que la falsa No es la que está ahí? Pues eso podría ser también Que esta sea la auténtica Bueno, vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Porque yo creo que tiene que haber Alguna manera de Tiene tu mismo perfume ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo es que tú conoces mi perfume? No puedes engañar a esta nariz Y también vi la botella En tu escritorio Mental games, gente ¿Ves eso? Parece que es un moratón Vale, aquí ya no podemos hacer nada más ¿Eh? Hostia, hostia, hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Macar de pinchazo Así parece Y bastante Dice que cuando usan las piernas Es porque ya no pueden usar las venas De los brazos O porque están tratando De ocultar las marcas Vale, o sea que se drogaba En fin, significa que su pierna No es exactamente igual a la tuya A menos que tú te pinches No sea ridículo Quizás quería comenzar con el perfume Espera Si el encanto lo hace ver como yo No debería ocultar marcas Como la de los pinchazos El broche también ¿Por qué cambiaría todo el resto? Podría ser un encanto barato Es uno barato Solo para cumplir la función Las brujas de arriba Saben lo que hacen Por eso cobran tan caro Cierto que alguien Está fabricando encantos De forma ilegal ¡Wua! Prácticamente no es ilegal, señorita No es alienta a hacerlo, claro Pero no hay ninguna ley Específica que lo prohiba Eso, pero ¿Es una especie de mercado negro? Parece que sí Me imagino que alguien Con acceso a la capacitación Y a los libros adecuados En teoría podría fabricar un encanto A pesar del mercado negro Fue bastante efectivo Mira eso Los botones tampoco son iguales O sea, está Madre mía Yo creo que esto va a ser La bella, tío Madre mía Marcas de soga La tarot Estaron bloques de hormigón A los torillos Para que sufriera Vamos a ver la mano, gente Algo tiene en la mano, eh Tiene el puño encerrado Ya se estaba agarrando algo Puede ser Abre la mano, abre la mano Buah, tiene que romper los dedos, gente Abrir el puño Hay que abrir el puño, gente Tiene que romper los dedos, gente Por Dios, no No, lo que hay ¿Qué es? Flores Flores, sí Pétalos De lila Tienes razón Los botones están mal Me pregunto ¿Qué? Blanca Necesito abrir su abrigo Vamos, Blanca Lupo Solo permíteme ¿Sigues bien? Que clase de propuesta Perdón Eso llevo más tiempo De lo esperado Vamos ¿Qué descubrió? Su encanto no es perfecto No he terminado Bien Continúe No podemos perder Mucho tiempo aquí La chino puede estar Preparando otro ataque Este momento Un tangaca Deberíamos continuar Venga El perfume de Blanca Usa este ¿Qué es eso? Llevaba el perfume con ella Uff Parece que se lo dio a alguien Alguien le dio instrucciones ¿Alguien le dio instrucciones? Claro Claro que le dio instrucciones A gente La poción He visto ese tipo de cosas Es magia seguro Pero hoy En día las brujas No crean objetos Entonces era mejor No meterse con eso Si es magia de maconero Vaya aún a saber Lo que podría hacer Queríamos pedirle Averiguémoslo Una sola forma De averiguarlo Se lo va a tomar Aquí hay algo ¿Cómo lo abrimos? Con los dientes Creo que lo puedo descifrar Tiene algo que ver Con estos anillos A ver gente Vale 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 Ya está ¿No? A lo mejor hay que Espérate No, así está bien Así está perfecto Si es como el puzzle Del Son of Horror Pero a ver si hay que ponerlo aquí Vale Ahí está El ciervo aquí gente Un ciervo ¿Qué significa? Hostia Es la foto Y el mechón Es la foto Y el mechón ¿El mechón de ella? Sí Es tu pelo Es tu pelo ¿Eh? ¿Cómo huele la gente? Lo huele ¿Eh? Dicen que el que lo huele Debajo lo tiene Ah no Es broma Era para Y esto Y una foto de ella De esto entiende Brian Que él es muy De hacer hechizos De De brujería Alguien se llevó Esto de mi departamento Me di cuenta de que faltaba Pero nunca pensé Esta última foto que tengo De Rose conmigo Mi hermana y yo No hablamos mucho Hostia ¿Quién hizo esto? Lupo Ya está Le ha quitado el anillo Y es un troll Es la madre Es la hermana de la otra Y por favor ¿Quién es? Es la hermana La hermana de la otra ¿Quién crees que es? ¿Jol de la cantinera? Puede que Holly sepa algo Puede que Holly sepa algo ¿Quién crees que es? También el trip truck Se parece un poco a Su hermana Es su hermana Lily Tiene hecho la denuncia Por desaparición Pero creo que se traspabeló Debemos hablar con Holly Cierto Quien sabe Quizá sepa algo Con quien andaba Lily Seguro otro troll No seas follonero Tenemos que irnos No puede salir de fuera ¿Por qué no? Es muy peligroso Alguien intenta matarla Lupo No puede dejar de salir Con usted Si está poniendo Perdió su vida Depende de Blanca Si Blanca quiere venir Conmigo No la detendré Eso de ahí no Están listas Es que no quiero dejarla Hay más troll que la premada De Rayman Ya te digo Yo te digo dos cremes Que sea peor Que la mujer de mi familia Lo dudo El Bartry Trap El Bronx Primera semana Esto es una mierda Siempre la situación ¿Cuál es su trabajo en realidad? Para que la mierda Llegue al bosque Jack No sé dónde están Tienes un bar Tienes un bar Tienes que tener barcos Y normalmente lo hago Pero quién sabe Tengo que lo vaya Aún a saber Donde mierda quedaron Después de Otra vez aquí Vamos, Juan Necesito entretenerme Con algo ¿Ese quién es? ¿Jad? ¿El de las judías? Tranquila No vine a pelear No vine a pelear Bien Mita Blanca Escucha que tuve una mañana atípica Creo que fue una mañana atípica para todos Cada vez que veo a este tipo está más flaco Es impresionante La verdad Pierde peso Y logra mantener la masa muscular Jack ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Todos lo saben Tweedledee Tweedledee Estuvo aquí recién ¿Qué? 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 Crane lo ha sacado Lo siento Tweedledee Dijo que lo arrestaste sin motivo Lo enteraste en un sótano Toda la puta noche Dijo que lo torturaste O sea, me parece que violaste Tus tareas legislativas Lugo Jack, cierra la boca ¿Qué les pasa a ustedes dos? Cuando viene alguien alrededor Grendy y tú Hablan de tener fuerzas Pero si viene aparece el ovo feroz Me llaman el robo entre las piernas ¿Les comieron la lengua los ratones? ¿Qué pasó? Pasó que estoy harta ¿Qué digo? Voy a quedarme callado, gente O sea, me llaman el robo entre las piernas No me importa cuál Holly ¿Qué? Bigby Mira Dos fables están muertas Escucha, hay dos fábulas muertas Gwen's sister Holly's sister Holly's sister Ha estado desapareciendo la hermana de Holly Dejame que a mi Jack En realidad ¿Hay alguna noticia? ¿Hay alguna novedad? ¿Se hará muerto con Holly? No sé cómo decir esto a ti, Holly La mujer que encontramos ¿Quién era? ¿Tu hermana? Uy, esa no me la esperaba ¿Esto es una cosa más? ¿Una sola? Este no se calla Ni bajo el agua Tiranda Pesado Pero es un pesado God fucking damn it Mildita sea Claro que la querida princesita Lanca no es Estás a mi salvador ¿Dónde estabas cuando hicimos la denuncia a más semanas? ¿Dónde estabas cuando hicimos la denuncia a más semanas? Todo el día la estabas cuando te necesitábamos Si te hubieras preocupado Una puta mierda por ella O por cualquier Nosotros Se podría haber salvado Podríamos saberla Wow, qué tema Y no puedo I'm sorry Holly I'm sorry we found your sister Ojalá hubiera tenido otro final I'm sorry we found your sister I wish this had ended up better Oh dios Yo solo quiero Deberías haber sido tú Deberías haber pasado a ti Pero no Vamos a hablar con ella gente Y voy a hacer el directo Pero esto está Siempre echándole la bronca Parece que piensan Todos y todas las horas Recuperamos los objetos personales Pensé que querrías tenerlo Fue muy buena de tu parte Eh, fue muy buena de tu parte darle el objeto Gren Gren Se tira de un momento, ¿vale? ¿Estás segura? Si Debe seguir Ramón Si yo seguiría Pero esto es una bacana La tenéis a llamar por los que tenéis que levantar mañana Temprano Para trabajar o algo Entrada en el libro de fábula Desbloqueado La verdad no sé mucho de su vida No hablábamos seguido Directo de ocho horas La semana que viene Han desbloqueado cartas ¿Por qué no se hablaba? Se dejó llevar por todo ¿Por qué no se hablaba? A la hora parece felicificante Pero yo no quería ver Cómo se arruinaba Porque yo no andaba en las drogas De los mundos Se prostituía para pagar drogas Mataba verla así Gren 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 La mierda Así la dominaba ¿Luz de signos top? ¿Que sabe de ese lugar? Es un gran basurero Podemos ir nosotros directamente Tenemos una pista Tal vez Es suficiente para continuar ¿Algo más que no puedas decir? Creo que no Repito No hablábamos mucho Está bien Nos ayudaste mucho ¿Ya dónde está? Está en el despacho Se están ocupando de ella Me quiera buscar Mierda Me paré por del funeral No es una especie de formalidad Como los troles Puedes llevarte el cuerpo Bueno, está bien Vayamos al despacho Y prepararemos todo Está bien Vamos a pelearnos con Crane Por haber hecho esto Pero me chupo un huevo ¿Pet club? Voy ahora para ver Si puedo sacarle algo Estoy bueno con ella Estoy impresionada Soy un lobo bueno, gente En serio, gracias Facilito las cosas Facilito las cosas Me hubiera gustado Preguntarle más cosas Como está esto de reventado, gente De cuando nos hemos peleado antes No, no tiene por qué ser lo malo Gente, si hemos dicho Que está reformed O está bueno Guapísimo, ¿eh? Y sí Win Vale, vamos a llegar al Hotel Dulces tentaciones Deli Grosjevi No hay portero Hay Esto está guapísimo Yo creo que sea un lobo malo Oh Oh Comisario, que bien de sorpresa Creo que nunca la he visto por aquí Recordad que tenéis que poner ticket Lo que nunca he visto por aquí Estoy buscando a alguien Soy amigo de Jorgito ¿Dónde está? Jorgito es el malo Amigo, ¿eh? Tienes suerte Está aquí Vamos Debo advertirle que a Jorgito no le gusta que le molesten mientras trabaja El arte del juego es excelente sitio Y está de mal humor No me importa No me importa lo que le moleste Pero Porque son amigos Ya lo recordará La hemos engañado, ¿eh? Gente Hostia, tiene la cara de las picatrices Son la hostia, ¿eh? Dividido a Dulces tentaciones Donde satisfecemos lo gusto mativerso ¿Conocías a Lily? Sí Estos labios están sellados Mejor que le preguntes a Jorgito Se poste el papo Hostia, loco Hostia, loco ¿Qué estás haciendo? Un bonito lugar He sentido del humor Eso es bueno Buena suerte Me da ganas de romperle la cabeza al tío este, tío Es tu cara A ti es que sonríe Nunca sonríes Oh, eres tú Está cerrado Estoy bailando No dije que te detengas Censurado para YouTube Puta madre Jorgito Tengo una pregunta Déjala tranquila, idiota Por supuesto Lo que tú digas Hola Bueno, ¿qué quieres? ¿Viste a degustar la mercancía? ¿Sabes qué? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? ¿Qué tal vez? Te puede conseguir algo Bueno, sabiendo cómo eres tú Creo que ya no es mi estilo Es alguien que aguante una paliza Tú no sabes nada de mí ¿Reficieres un blanco fijo? ¿O alguien que se resista? Bueno, misterio es algo solitario Yo entendí Por Dios, lo que tú si eres Igual me encanta, en serio Me encanta Ey, tranquilo, comisario Te estoy fastidiando Mira, sé por qué estás aquí ¿Sí? Muchas gracias, no podemos esperarte Que tus compañeros se les cuantan De nos ayuden Debemos cuidarnos entre nosotros Si pasa algo, simplemente En especial si se... Está de mi sustento Bien Oh, sí, vos Yo sabía que Lee estaba desaparecido Obviamente, me lanzó el héroe Era una troll No Ah, encantada Para agradecerse a otra Sí Bueno, ¿y qué? La gente hace lo que quiere Cuando alguien le está mirando Ah, está en el propio business Sus problemas Voy a pasar por ella Para que se acostaran con ella Para que hagas fantasías sexuales, gente Vale, vale Mercado Negro Qué emoción Esto es exactamente lo que esperaba De un matón como tú Rumpes así Escupes acusaciones Intimitas a la gente Pero no tienes un carajo de pruebas Escupe, uff Todos tenemos que montar en la cara Montar en la foto ¿Qué mierda es esto? Quítase de mi vista Lo encontré en el cuerpo de Lee Está claro que es de fabricación casera ¿Dónde lo consiguió? No entiendes nada Si Lee usaba su encanto especial No era trabajando para mí ¿Por qué no me voy a tener Semejante riesgo? ¿Para quién lo hacía? Vale, dice que tenía clientes Intenta en el espejo Esto no tiene nada que ver conmigo Pues voy a reventar la radio Sigue pues Apagar 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 ¿Tú solo? Compañero Tú, llévate esa puta cara De perro mojado A otro lado Maldito bastardo Tú solo, tío Estás orgulloso De todo este desastre Puta madre Fete a la mierda, Hans Hans solo se encarga de la limpieza Y nos da una mano Cuando necesitamos algo de músculo No sabe nada sobre las chicas Ni los clientes Ni nada ¿Qué parte no entiendes? Esa es la idea La discreción es nuestra garantía Y lo hacemos asegurándonos De que nadie sepa Lo que tiene que saber Incluso yo ¿Vale? Fin de destino ¿Por qué no lo buscan? ¿Cómo dices? ¿Y un librito con cosas sobre chicas Y todo eso? Eres un maldito tarado No hay ningún libro Tú, Hans Vas a mejorar Tu habilidad de comunicación Y ya se me pone por dónde empezar Soy propiedad privada Háblame del libro Hostia, 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 hostia Hablame del libro No tienes ni la mínima idea de nada Quiero ese libro Solo quiero el libro de que habla Hans Hans está confundido Otra vez Ni se te ocurra Dime dónde está No has ningún libro Fin de la historia Dámelo mientras puedas Te veo para que lo escupas Ojo, ojo, ojo Oje de calor, ¿eh? ¿Y qué tienes ahí? A este tío lo vamos a revertir Cuando llegue el momento Pero sé, estaba allí cuando llegamos Tengo que abrir unas horas Dame el libro Vale, eres un bastardo Ya lo sabemos Son todos culpables Ya lo entendimos Te pagaré Hay gente muerta Vamos, basta Nada para ti Destruiré este lugar Retrocede por tu bien Está bien, está bien No hay gente Hemos conseguido el libro Y no hemos roto nada Es fácil de ganar El cambio de luces es maravilloso Sí, sí Y los dibujos, ¿eh? De las paredes, gente Están brutales Imbécil Además, no te entusiasmen mucho Aquí no encontrarás nada Que te sirva Todo esto es solo una gran patada En las bolas Para mí y mi club Espero que te satisfecho Estoy alucinando, Raima Está brutal, ¿eh? Reina bruja Y la historia está brutal también, ¿eh? Aquí está la última entrada del líder Dime, Jorgito ¿Quién es este señor Smith? Me entero que puede ser un nombre falso Vale, anonimato Así funciona Hasta Hans lo sabe Milímetros Milímetros Este es tu libro Son tus chicas Pero no soy tu secretaria Vale, dice que le das papi Le da música Pero que Aclaremos algo Las chicas Hacen tus suposos arreglos Yo no Las chicas Son ellas los que hablan Con los señores Smith Vale, dice que lo que pase Para el club Es problema suyo Vale, dice que la nota La transacción Y ya está Vale Dice que va a llamar A sus superiores Para elevar una queja Pero este Sabería dónde es Nosotros ya sabemos Dónde están Las habitaciones, gente Vale ¿Vale? Lili Vacío Fate Las dos trabajaban aquí, gente Rompieron la cerradura Rompieron la cerradura De las dos cosas, gente Pero sin siquiera Tienes cerradura Pintalabios Monedas O sea La gente trabajaba En el mismo sitio Eso, Krishna Queremos cascos Queremos que juegue Es el próximo directo De Lorete Vale Gracias por cubrirme anoche Hablemos antes De que vayas Al departamento Lili Guas Parece que ambas Vieron a uno De los clientes De Lili Vale, esto ya está Otro pillado Y esto también La nota Se la hemos dejado aquí Disculpa Será otra troll ¿O qué? Me reviento un poco Que toqué todos estos Encuentes No recuerdo No había motivo No tienes motivos Para venir aquí Sí Es una cría Gente ¿Qué haces aquí? ¿Intentas reconocerme? Me llamaban la sirenita ¡Hostia puta! ¿Lo de las piernas Son de encanto? La fact y shit Gente Me costaron mucho Las piernas Me llamó Nerissa Nerissa Tengo algunas preguntas Para ti Seguro Pero no tengo respuesta Te debería buscarlas tú mismo En serio Este juego Revienta Vale Anoche ¿Qué pasó? ¿Con quién se fue? No podemos hablar del trabajo Esto es un caso de asesinato Digo No puedo Estos labios están sellados En nuestra garantía Se funcionan las cosas así Todos dicen lo mismo No repito otra vez Esa frase ¿Qué significa? Esto es lo que quiero saber La última entrada Lily ¿Quién es el señor Smith? ¿Dónde queda la habitación 207? Lo necesito ahora Es Es como un conjuro Gente A lo mejor es un conjuro Un serio cerro ¿Querías hacer una cita Conmigo? Sí No vine para eso No es por eso que estoy aquí Podríamos hacer todos los asesores Los asesores Vamos a hacer los asesores de siempre En lugar de siempre Vale Vale Ok Vale Quiere 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 Darle la información Me iba a querer hacer stream Por la mañana Jodido siempre Claro Pagarle Ok A lo mejor es que me la voy a cepillar Que yo me pensaba Que me estaba diciendo De irnos a una habitación A explicarme cosas Espera aquí un momento La sirenita Gente Entrada del libro De fábulas Desbloqueado Me quiere cepillar Jefe ¿Qué hacemos? 204 Yo quería ir a 207 ¿No era 207? Ya se te ocurrirá algo En brazos abiertos Es aquí donde se encontraron Disfruta de tu estancia Espero que encuentres Lo que buscas Las 7 Con nada No os miréis mucho Ah bueno No me jodas Yo policía Ves tío Policía Venga va Eso ya Eso me ha roto Todo lo se Quema Gente Hotel Hotel Brazos abiertos Pues diga Rico El paquete Siempre lleno Please Grindel Subir escaleras Timbre Tampoco hay 35 Doble Eso no es como la recepción Deberían bajar los precios O van a bajar los precios Esto es de protestantes El teléfono está como reventado Vale Dímelo Flower Tienen que tener cámaras ¿Tú crees loco? Esto está reventado ¿No? ¿Tiene uno de una hora O para la noche completa? Hostia puta La bella Ha habido la verdad Había un cartel Hola Sabo senita Trabajo aquí Está bien Trabajo en la recepción Es para poder pagar Así que ahora lo sabes Deberías hablar con bestia Wow No Ella es solamente la recepcionista Pero lo haré Le contaré Pero a mi tiempo Gracias por cubrirme Madre mía Puede ser la siguiente A la que corte la cabeza Creo que tienes una llave Sí, pero necesito entrar En la 207 Noche hubo otro asesinato La víctima era Siguiente que trabajaba En dulce de 30 años ¿Lily suele venir aquí? Sí, sí La troll La he visto Yo creo que sí, eh Digo buenas Nunca hablamos Era algo intimidante Yo creo Madre mía ¿Dónde es a Ari? Vista blanca por aquí ¿Dónde es a Faith? Vamos a empezar ¿Esto es una chica llamada Faith? ¿Puede ser? No lo sé Al final de la noche Todos los nombres se mezclan Tara, Brandy, Amber, Heather Disculpa Y si me gusta Madre ¿Viste a Blanca por aquí? ¿Vale? ¿O alguien con un encantamiento Que se parece a ella? Ahora que lo mencionas Sí, vi a alguien Que se parecía mucho a ella Pero no dijo nada Me dio Aunque se dio cuenta De que la vi Después que no era blanca Así que seguí con mis cosas Me levanto en 5 horas Y vamos a terminar ya ¿Ahora viste a Lily con alguien? Algunas veces Pero nadie que ya ha reconocido Hace poco que trabajo aquí Llevando un registro De las habitaciones ¿Hay algún de Smith? Todos debemos Esos apellidos comunes Todo el tiempo Smith, Jones, Johnson La mayoría de las veces Son inventados ¿Conoces a Harry? ¿Te nombró casualmente? ¿Lo conoces a él O a su hermano? ¿Al Tarary? Le doy un préstamo Para salvar deudas Íbamos por el tercer aviso Desde ese momento Esos bichos insoportables No me dejan de reclamar El dinero más interés ¿Por qué sacaste un préstamo De sordos? Era del hombre torcido Ella Está muy desesperada Lupo No sabía dónde ir Mucha gente Esto vuelve a suceder Antes que nada Comunícate conmigo Con Blanca ¿Entendido? Lo intenté Pero Nada Cero ayuda El tío este El que dirige el cotarro Es un gilipollas Gracias Gracias De bien será mejor Que al menos sea conmigo Así no parece Que simplemente Te deje andar Por aquí Cinco minutos Por favor Ya lo veremos Bella Espérate para fingir Que le estoy sacando A patadas No será muy difícil Yo necesito dormir Ocho horas de rigor Vale Dice Creo que Escribiras un informe Pero espero que no me nombres Es necesario No hay problema Seguro bestia nunca le da el informe Pero No te preocupes Mientras tengas que escribir Mientras menos Estas que escribir Mejor Gracias Me aprecio Tío Me parece escuchar sexo Creo que están matando a alguien dentro Gente Se puede mirar Creo que están matando a alguien dentro Gente No quiero decir nada Pero para mi De ahí dentro Está pasando algo No es que no vamos a entrar No, no Podemos entrar a otra habitación O sea Yo puedo todo abrir esta puerta Quisiera estar allí dentro Desde el otro Aquí Tira un tema Es que no quiero fastidiarles El rollo a estos dos Quiero entrar a la 207 207 Tocar Tiene asma ¿Quién la llave a estas habitaciones? Yo creo que tienes una llave Vale, vale Vale, tengo Vale, vale, vale Tengo la 204 Entramos Aquí estuvo Lily Vale, puedo meterme en problemas Tranquila Vale, está la habitación Que estaba Lily Ah, pues tiene la llave Déjame entrar Claro Esta llave debería abrir Todas las habitaciones El edificio Pero no funciona Bella Bestia ¿Cómo pudiste hacerme esto? No es lo que parece Te cuides siempre Te amo No es lo que piensas ¿Me estás engañando con él? No, no, Beast Me prometo que no Juro que no Estoy ayudándole Eso es todo ¡Sé lo que es este lugar! ¡Sé lo que es este lugar! ¡Sé lo que es este lugar! Esto es una investigación de murder Así veo quién eres de verdad Habla con tu esposa ¡Es mi esposa, Lupo! ¡Es mi esposa, Lupo! Para allá, para allá Para allá, para allá Madre mía Es mi culpa Lo he esquivado, gente Dios Y así como bestia Se quedó ciego para siempre No le pegaste a bestia Terminaste todo ¡Hala, ya hemos entrado, gente! ¿Qué es eso? Mira, ¿qué hiciste a la puerta? ¿Otro muerto? ¡Stan back! No querrás ver esto Pues aquí es donde hizo el tío La escabechina Mierda ¿Qué pasa? Mira, esa es la flor Que llevaba en la mano No toques nada Ella se encontró aquí con su cliente Señor Smith Quienquiera que sea Y luego Creo que todo esto pasó aquí Piedos Anoche, sí Anoche estaba de turno ¿De turno? No soy prostituta, imbécil Soy la recepcionista ¿Cantaste algo fuera de lo común? ¿Algún ruido fuerte extraño? No sé, no sé Los ruidos fuertes son comunes No escuché a nadie gritar Ni nada parecido Eso es raro, ¿no? Parece una noche normal ¿Cómo es posible? Hay tanta sangre Tierra la puerta del frente Que la gente no llegue al pasillo Siento que no dejes entrar a nadie aquí Es la escena del crimen ¿Comprendes? Haz lo que te dijo Luego te lo explicaré Querido Cura sana Cura sana Menudos ojos Se le han quedado Lupo ¿Quién haría algo así? Eso es lo que estoy investigando Gua, gente No me lo puedo creer ¿Pero la habitación tiene los mismos relojes Con casetera incorporada? Creo que sí Vale Estaba acostada cuando la asesinaron Las flores ya estaban aquí Pues ha partido la cara, ¿no? Yo te digo, loco Señor polvito caliente ¿Cómo lo sabes? Patrón de la sangre También puedo decir Que el cuerpo fue arrastrado Desde el pie de la cama El cuerpo Podrías decir ella, ¿no? Pobrecita Se me ha atajado, tío No te atajes, compañero ¿Esto qué es? ¿Cigarro? Es un soplar y resoplar Sé que eras el único que fumaba Esa más que arquerosa Parece que no Vale, sabemos que fuma Soplar y resoplar Trajo vino ¿El mono, gente? Un cassette Para mi llegada El perfume de ella, gente No, no Vamos a investigar esto Y lo dejamos Espero que estés contento Es un libro sobre Blancanieves Una versión munda De su historia Por eso tenía el fetiche, gente ¿Todo el libro es sobre ella? Sí ¿Por qué está en un tubo de vidrio? Está la parte en la que estaba En un sueño profundo Pero ellos piensan que está muerta ¿Los enanos, gente? ¿Qué significa? ¿Por qué marco la página en la que duerme? La cama Coincide con el atabuzo Creo que fue con la muerte También hubiera tenido la foto de la foresta Me dijo que Lily se acueste igual Punto antes de él En la historia, ahí es cuando la vienen a besar Ahí entra nuestro señor Esto es aterradora Y su fijación es ella con blanca maldición ¿Qué problema tiene este tipo? Vale, vamos a ver si podemos poner El casete aquí Son como pajarillos Creo que escuché música Se escuchó muy fuerte durante un rato Y se detuvo en el medio En el momento no me llama la atención Porque se escuchan tantas cosas raras que Me acostumbré a bloquear todo Puedo haber tapado el ruido del asesinato Vamos a abrir a Mario Espero que no salga un tío gigante Desde dentro Hostia, le pone el traje y todo Alguien mató a todo este vestido Está arreglado Madre mía, seguro que lo trajo puesto Lo mató y se lo sacó No tiene sangre Seguro se arregló Mira la cama Si ya ha mirado Yo soy granate Parece el traje de blanca Le gusta la violencia Podría ser un travesti Parece el traje de blanca Estoy siendo un vestido de libro de blanca Creo que soy mi tío a Lily Para recrear a la blanca del libro Relacionamos la prueba, ¿vale, gente? Huele a psicópata Era un travesti No puede evitarlo No creo que no tenía ni idea Seguro que necesitaba el dinero Le podría haber tocado a cualquiera ¿Cómo mola? El, el El este El bestia, ¿eh? Se ha quedado ahí Y se le han salido los cuernos Morjito se aprovechó Morjito se aprovechó Es un maldito depredador ¿Esto qué es? La botella de vino El plato Y no es un miedo Ya he mirado, ya he mirado He visto algo en la cámara No, pero sigue ya con el suelo La manzana ¿Hueles a algo? ¿Mordió la manzana? ¿Y ahora qué? ¿Cloroformo? ¿Cloroformo? Es como la manzana del libro No, lo habría olido Vale, vale No está envenenada No está envenenada Gente O sea que el tío Profundo todo Gente, entonces Es el mejor detectivo De lo que parece Gente Si hay tres hojas Habrá tres asesinatos ¿No? Solo le faltó La parte del beso Para despertarla Vale, espero que estés por terminar No quiero estar aquí mucho tiempo ¿Hay algo más, gente? Puede sonar con Blancanieve ¿Le hice una foto, tío? ¿Sus fotos son de la muerta? ¿O de la auténtica? No todas ¿Cómo lo sabes? Hostia, yo parejo Esta fue del invierno pasado Hostia, pues Blanca Entonces es un Este es de lo que estoy hablando Por experiencia Esto no se acaba solo Cada vez se acercará más Va a ir a por Va a ir A por ella A por ella A ver que no tiene Una sustituta de Blanca Su siguiente paso será Matar A Blanca ¿Qué pasa es? Crane Es Crane Gracias, señor El chão Es Imit gospel Fantasma Aалir La es Instagram Auff Un salva a bueno, a bueno, a bueno, a bueno oh, podria estar siguiéndote el espejo esta muerto tambien esta empezando a caer bien comisario no te da miedo sobre un completo hijo de puta habrá que cambiar ciertas cosas hola lupo encárgate de ello lupo o volaré yo por ti por dios lupo eres tu como mola el lobo tío tu, vamos a ver esto gente, tu y el 90% del 60,9% de los jugadores se comparecieron de el, vale como te atraste sospechoso el 62% lo convencieron para que hablara dejaras que blanca te acompañara el 92% bien como te atraste al bello jorjito el 70% no golpearon a jorjito gente seguiste golpeando a bestia el 77% no golpeo a bestia gente de verdad, de verdad tremendo capítulo gente estoy deseando continuar es el malo se supone y damos una segunda ronda con este juego una vez pase jugando en plan loco en plan dependencial y van pegando a todos a todos a todos no se va a escapar ni uno esta guapisimo no no voy a seguir son las 3 de la mañana que esta tardisimo la gente puede ser que el viejo no sea el viejo y sea un tío que se esta haciendo pasar por el viejo yo ya estoy mosqueisimo pero con mi que es el viejo tío Ramón tiene ganas de jarana no no no, son las 3 de la mañana voy a esperar a que terminen las letras pero creo que ya no hay mas gente ya esta, es que salen las letras y es el viejo yo creo que es el viejo creo que es el viejo que no es ningún hechizo bueno gente madre mía madre mía que capitulazo espero que os haya gustado si es así ya sabéis y suscribiros para más este tipo de juegos en el canal gente nos vemos en el siguiente capítulo de de The Wolf Among Us vale voy a parar vale Si ¡Gracias!